Un acontecimiento que revivió la historia de todo el departamento de Antioquia se vivió en la ciudad madre. El militar de la guerra de la independencia de Antioquia, Juan María Gómez, dejó más de 500 cartas inéditas que fueron entregadas por sus conocidos y familiares al centro de historia de Santa Fe de Antioquia. Cartas relacionadas con el trabajo de él, no hay ninguna de carácter familiar, como él ocupó muchos cargos públicos, tanto en el ejército, como embajador, como gobernador. También fue entregada la colección de la revista del repertorio histórico conformado por 29 libros con información desde el año 1903. Y vamos a tratar, a tratar de cuidar esos tesoros, porque son tesoros. Investigadores de la Universidad de Antioquia también hicieron entrega de archivos notariales del siglo XVII y XVIII, trabajo reunido que engrandece y ayuda a completar la historia de Santa Fe de Antioquia y del departamento. En conmemoración a este día histórico se le rindió un homenaje al fundador de la ciudad madre, mariscal Jorge Robledo, a través de una ofrenda floral. Informo para Teleantioquia Noticias, Vanesa Urrego, conectada desde el municipio de Santa Fe de Antioquia.